Bienvenidos a todos, vamos a hacer un rápido repaso a la lectura que le corresponde a la porción de los profetas Y esto es de acuerdo el sábado de mayo 9 al 10 2014 el estudio semanal Rastafari número 33 o la lectura número 33 titulada en mis decretos Entonces la lectura dentro de los profetas requiere que estudiemos el libro del profeta Jeremías capítulo 16 iniciando con el verso número 19 y finalizando con el capítulo número 17 verso número 14 Entonces dice Oh Jehová, oh Yahweh, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción A ti vendrán gentes desde los extremos de la tierra y dirán ciertamente mentira poseyeron nuestros padres vanidad y no hay en ellos provecho Ha de ser el hombre dioses para sí, mas ellos no son dioses, por tanto he aquí, les enseñaré de esta vez, enseñarles he mi mano y mi fortaleza Y sabrán que mi nombre es Haile Selassie I Aquí dice Jehová Yahweh, pero yo soy quien yo soy Y Haile Selassie I es él Continuando dice El pecado de ayuda escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante Esculpido está en la tabla de su corazón y en los lados de vuestros altares Cuando sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus bosques junto a los árboles verdes y en los collados altos Oh mi montaña, tú haciendo en el campo y todos tus tesoros daré a saco por el pecado de tus altos en todos tus términos Y habrá en ti cesación de tu heredad La cual yo te di Y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste Porque fuego habías encendido en mi furor Para siempre arderá Así ha dicho Jehová Yahweh Maldito el varón que confía en el hombre Y que pone carne por su brazo Y su corazón se aparta de Jehová de Yahweh Una pequeña nota Sin importar de que religión pertenezcan o lo que sea O sea, nuestra confianza y nuestra fe es en el más alto y en su palabra Y no en las ideas, no en la fuerza del hombre Entonces, continuando dice Pues será como la retama en el desierto Y no verá cuando viniere el bien Sino que morará en las securas, en el desierto En tierra despoblada y deshabitada Bendito el varón que se fía en Jehová, en Yahweh Y cuya confianza es Yahweh, Jehová Porque él será como el árbol plantado junto a las aguas Que junto a la corriente echará sus raíces Y no verá cuando viniere el calor Sino que su hoja estará verde Y en el año de sequía no se fatigará Ni dejará de hacer fruto Engañoso es el corazón más que todas las cosas Y perverso ¿Quién lo conocería? Entonces, otra nota al respecto El verso número 8 Estamos en un tiempo de sequía O sea, ahorita hay abundancia en tecnología Como para poder aprender Hay abundancia en muchos recursos Sin embargo, no hay abundancia En la palabra del Señor Entonces, el Rastafari El Rastafari igual Dentro Bueno Vamos a corregir eso Si hay abundancia de enseñanzas Según la palabra del Señor Pero Hecha corrupta Y no en todos casos a propósito Ya sea a través de envidia Error O ignorancia Pero Pero la verdadera palabra De esto Existe una sequía Y Rastafari Somos Esos árboles que Hasta en tiempo de sequías No nos No nos detiene Nosotros Nosotros damos El verdadero fruto De la palabra Acéptenlo o no Pero entonces Engañoso es el corazón Más que todas las cosas Y perverso ¿Quién lo conocerá? Yo, Yahweh y Jehová Que escudriño El corazón Y pruebo los riñones Para dar a cada uno Según su camino Según el fruto de sus obras Vamos a comentar que Que mejor manera De probar el corazón Que La verdad que presenta Rastafari Y desafortunadamente La mayoría de la gente No lo va a recibir Porque Porque Demuestran en sus corazones Estar llenos de oscuridad Y no No luz Que Que no la pueden reconocer O O Ir hacia el frente A obtenerla Entonces Continuando Dice Como la Como la perdiz Que cubro Que cubre Lo que no puso Es el Que allega Riquezas Y no Con justicia En medio De sus días Las dejará Y en su Postrimería Será Incipiente Trono De gloria Excelso Desde el principio Es el lugar De nuestro santuario Oh Yahweh Oh Jehová Esperanza De Israel Todos los que Te dejan Serán Avergonzados Y los que De mí Se apartan Serán Escritos En el polvo Porque dejarán La vena De las aguas Vivas A Jehová A Jehová Yahweh Sáname O Yahweh Y seré sano Sálvame Y seré salvo Porque tú Eres mi Alabanza Para agregar Como último Comentario A esto Aparte Las obvias Implicaciones Como Como el inicio En donde dice Ciertamente Mentira Poseyeron nuestros Padres Vanidad Y no hay En ellos Provecho ¿Ha de hacer El hombre Dios es para Sí? Pregunta Mas ellos No son Dioses O sea Los únicos Que se han Demostrado Ser De Dios Son Jesús Cristo Y en estos Días Hali Selassie Primero Y entonces Ciertamente Mentira Poseyeron nuestros Padres Vanidad Y no hay En ellos Provecho Lo Lo afirmamos En el Espíritu Y en verdad Con Rastafari Testificando Las cosas Que Que Si son Correctas Y completas Y En las que Si hay Provecho Entonces Con eso Vamos a agregar Que Etiopia Fueron Fue En un En un En un Tipo Fue Ese Esa Gente Como Como dice El pecado De ayuda La tribu El león El león Conquistador De la tribu Yuda Jalí Selassie Primero Su gente La gente De ayuda Perdieron Su Como se dice No sabemos Como pronunciar Esa Palabra El heredar Pues el reino Se les ha Se les ha Arrebatado De sus manos Y Y Hoy Gozan De De su Maldad De su Maldad Si algo Tal vez No sepan Mucho De lo Que Hablamos Pero Tomen En cuenta Que Antes De 1974 Etiopia Es Etiopia Imperial Y Es una Es un Es un Milagro En realidad Y No más Es cuestión De hacer Un poco De De Estudios Al respecto La historia Etiopía Entonces Es algo Maravilloso Algo Espectacular Pero Desde la Traición De su Majestad Imperial O sea Gozan De la Maldad Que causaron Al traicionar Al rey De reyes De Etiopia Mordiendo La mano Que les Dio De comer Y Eso En si Es suficiente Testimonio Para 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 Declarar El hecho De que De que Sin su Majestad Acabamos En 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 tal Posición Pues Rodeados Por muerte Y Sequillas De todos Tipos Y Sufrimientos Insoportables Como lo ha Sufrido Etiopia Entonces Como Como O sea Que está Mejor Como 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 han Resultado Las cosas Mejor Al lado De su Majestad Imperial Hales El Hace Primero Donde Todo Era Como Una Flor Brotando En Belleza O Después De la Traición En El Jardín En Donde Después De De Ese Acto Que Llaman Revolución Pero En Realidad Es Una Retardación Y Un Retraso Para La Humanidad Entonces De Ahí En Adelante Solamente Se Sabe De Muerte Y Enfermedad Sequías Hambres Ignorancia Pero El castigo Recordamos Que no es Para siempre Y las Cosas Poco a Poco Están Cambiando Y No debemos De Dar Juicio Tan Duro Porque Después De la Traición Era Prohibido Si Quiera Mencionar El Nombre Jalis Selassio Primero Entonces Los Etiopis De Estas Generaciones No Saben Ni Quién Es Su Majestad Imperial Pero Como Poco a Poco Y En Gran Parte Gracias A Rastafari Empezamos A Declarar Las Cosas Que Han Sido La Verdad Poco A Poco Los Etiopis Empiezan A Entender Y Redescubrir La Gloria Que Es Nuestro Pasado Como Etiopis En El Reino De Ya Rastafari Inevitablemente Si Por Razón Que Las Escrituras Así Lo Declaran Ser Entonces Con Eso Concluimos Gracias Gracias